Trabajadores sindicalizados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca iniciaron este lunes un paro de labores para exigir a la Secretaría de Educación Pública que cumpla con el compromiso de aumento salarial, así como el pago de las prestaciones por fin de año. Los trabajadores señalan que el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, se comprometió a gestionar los recursos necesarios para pagar en tiempo y forma el retroactivo por el incremento del 3.4% directo del salario que se había acordado entre el sindicato y la parte patronal. Debido al incumplimiento de este acuerdo, fue que decidieron iniciar el paro de labores en todo el país. En el caso particular de Oaxaca, son más de mil trabajadores de 106 centros educativos los que se sumaron a esta movilización. El paro se mantendrá hasta que la Dirección General haga los pagos correspondientes.